El binomio presidencial de Alianza País recorrió varios sectores del sur de la provincia de Esmeraldas como parte de sus actividades de campaña. En uno de los eventos, Lenín Moreno presentó una propuesta en beneficio de las personas con discapacidad. El candidato Lenín Moreno llegó hasta San Carlos de Tonsupa, donde le presentaron los avances del proyecto de vivienda Juntos por Ti, que beneficiará a 28 familias afectadas por el terremoto, que tienen entre sus miembros a alguien con discapacidad severa. Hemos entrado en la fase de Esmeraldas, son 28 casas, aproximadamente cerca de 400 mil dólares en inversión con la mesa de donantes. Este y otro proyecto similar que se construye en Manaví, son iniciativas que Moreno comenzó cuando era delegado de la ONU para temas de discapacidad. En Esmeraldas hizo una propuesta. Todas las personas con discapacidad del Ecuador van a tener vivienda en el próximo periodo. La verdad es que es un gran proyecto para nosotros, ya que fuimos golpeados por las réplicas. Por la tarde Lenín Moreno se juntó a Jorge Glass, con quien recorrió los barrios La Tolita 1 y 2 y Vuelta Larga, para luego participar en un encuentro masivo. Han sido 10 años maravillosos, pero mucho más lo serán los que están por venir. De este modo, el binomio de Alianza País cumplió su agenda en la provincia de Esmeraldas. Carlos Andrés Núñez, TC Televisión.